Listo, ya! ¡No puedo pa' queda! ¡No puedo pa' queda! ¡Ana, vamos fuera con él! Todo el tiempo de este loma, no lairca, en este mundillo, te lo xem canto de todo el libro, que en este mundillo, pero te lo xem canto de todo el libro, Yo quiero morir, quiero morir de aquí Policidad me ganan de su balanza buscaré Policidad me ganan de su balanza buscaré Yo lo pienso, ella es más de que calmar a mi ser Yo lo pienso, ella es más de que calmar a mi ser Me tengo un campo, gracias papá Aquí siento, no te voy a treinar por mí, no estás por mí ¡Ajá! ¡Se quiera de bajar! ¡Cupo la entrada! ¡Cabarré! 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 ¡Cabarré!